La Gala de la Música Valenciana, organizada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, vivió el pasado día 6 de septiembre un esperado momento, la puesta de largo de la joven Orquesta Sinfónica de la Federación, dirigida por el maestro Cristóbal Soler. Yo creo que lo que tiene ahora entre manos la Federación de Sociedades Musicales es como una bebé con muchos hermanos varones y mayores, que son las bandas de música. Yo me he formado como tantos valencianos en las sociedades musicales, con esa traducción maravillosa de las bandas de música, que son ya bicentenarias. Pero por qué no dar ese impulso, ya en el siglo XXI, que las sociedades musicales, ya no es la Federación de Bandas, estamos hablando de la Federación de Sociedades Musicales, donde son grandes escuelas de música con una labor académica, social, también importante en la cuya valenciana, yo creo que único en el mundo. Y sí, bueno, yo creo que hay energía y talento para poder distribuir y sacar ahí grandes músicos en general. Los más beneficios también son los instrumentistas de viento, porque están haciendo un repertorio que las bandas ya no están haciendo, como es el repertorio perístico de Mozart, por ejemplo. Luego también me gustaría destacar compositores valencianos, como un compositor como Paco Cohen, un compositor ya internacional, independientemente de que es un joven compositor, pero ya reconocido. Y él salió de la Sociedad de Música de Cuarto y Pobre, como tantos, que nos iniciamos ahí. Luego, pues bueno, todos tenemos que volar, pero es bonito que yo creo que esas sociedades que dan esa visibilidad, cercanía a los ciudadanos de cada población, porque tienen la sociedad al lado, que pueden estudiar, pues eso, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, etc. Pero han sido meses de mucho trabajo de engranaje por parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que perseguía esta idea desde hace años, así como del equipo artístico y los propios músicos, sin los cuales este gran proyecto nunca habría llegado a materializarse. Hoy se presenta la orquesta con casi 80 músicos sobre el escenario, pero esto no ha sido sencillo de llevar a cabo y de llegar a este momento. Hace muchos años que la Federación tiene en llevar a cabo este proyecto y por diversas circunstancias no se ha podido realizar hasta este año. Y una vez ya se ha tomado la decisión de llevarlo a cabo y existían los medios para hacerlo, pues se establecieron la estructura general de lo que es la orquesta, formada por el reglamento de funcionamiento de la Orquesta Federal y unas bases de convocatoria para que todos aquellos músicos pertenecientes a sociedades musicales que estuvieran interesados en participar en esta orquesta pudieran postularse. Después de esas bases de esa convocatoria se hicieron unas pruebas de selección, unas audiciones encabezadas por el maestro Cristóbal Soler y su equipo artístico, en la que se seleccionaron a los músicos de cuerda, de viento y de percusión que finalmente han conformado esta orquesta hasta formar la plantilla actual que aquí se forma. Se presentaron más de 250 músicos, de los cuales han sido seleccionados los que hoy veremos aquí en este concierto. Realmente hay una necesidad y un éxito porque el primer año puedes decir, mira empezamos poco a poco, no tiene por qué ser, esto ya lo he dicho, es un proyecto, considero que es un proyecto a medio largo plazo. De repente ves, sí que la gente quiere, no solo la cuerda que tiene esa oportunidad, sino el mismo viento, qué bien poder interpretar Mozart, qué bien de una Schubert, pues tan encantado al poder tener esa experiencia orquestal. Hiciéramos un símil al fútbol, estaríamos hablando de la selección española de fútbol, pero en las orquestas de nuestro colectivo de la Federación en la Comunidad Valenciana. Esto es el inicio de un gran proyecto. La joven orquesta es el resultado, es el output de todo un programa que va destinado a promocionar la enseñanza y la práctica de la música en las escuelas de música de la Red de la Federación. Yo estoy muy emocionado y que hayan pensado conmigo, pues bueno, estoy encantado. Encantado con un proyecto en el que los músicos demostraron en su gran cita en el Palau el trabajo de las últimas semanas juntos, tras tres conciertos previos en Alacuás, Vallada y Alcazo. Siempre me han gustado los proyectos formativos jóvenes. Creé la Orquesta Feral Armónica de la Berencia de Valencia, fui el director fundador. Fundador, estuve 15 años trabajando con jóvenes. En estos momentos, digamos, ya mi vida profesional, mi trayectoria, por decirlo así, ya un porcentaje casi 100% es profesional, ya no tan joven. Pero yo creo que para nosotros, los directores, vamos adquiriendo experiencia, hay que darla. Yo creo que lo mejor es que podemos estar ahí animando, motivando, somos estas personas que estamos día a día con el mundo profesional, que les podemos aconsejar, les podemos orientar. Bueno, dije que sí enseguida, pero por otra parte dije, va a ser un reto, no tanto para mí, porque yo haré el trabajo que tengo que hacer, de ensayos, sino verdaderamente un reto para los valencianos, yo lo pondría así. Somos capaces de decir, vale, vamos a crear algo, que cuidado, estamos hablando de orquestas, que es algo que está creado de, imagínate, ¿no? Pero somos capaces de, con todo el potencial que tenemos, con todo el potencial que tenemos, poder distribuir, yo lo que puedo hacer, por supuesto, aconsejar, asesorar, pero tenemos que estar preparados para decir, esta sociedad de música, sobre todo las más potentes, las más grandes, ¿por qué no tener nuestra banda y por qué no tener una orquesta? Yo creo que hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que apoyarlo y porque si queremos que esto se mantenga y crezca, porque es un proyecto más bien a medio, largo plazo, porque esto le queremos dar mucha visibilidad, pero detrás nos gustaría que hubiera un apoyo político, económico, con este tipo de subvenciones, que las sociedades puedan estar abiertas, es decir, ¿por qué no, además de las bandas, poder tener orquestas? ¿Por qué no un movimiento orquestal como pueda tener Venezuela, no? Cuando nosotros, la Cuerna Valenciana, es algo tradicional, algo popular, el acercarnos a la música, ¿no? Pues un poco la idea es esta. Creo que es un nivel excelente, es un nivel, evidentemente estamos hablando de un orquesta no profesional, pero bueno, creo que en algunos casos, para cualquiera que estuviera, podría hasta dudar, ¿eh? De si estamos hablando de un orquesta profesional, simplemente que cuando les miras a la cara y ves su juventud, ves una cuerda de contrabajos con la edad media de 15 años, o ves exactamente toda la ilusión vertida por jóvenes entre 15 y 28 años, pues te das cuenta que evidentemente no es una orquesta profesional, pero a veces la calidad de la interpretación, con todo el equipo artístico encarazado por Cristóbal Soler, hace pensar otras cosas. Yo creo que es el gran reto, ¿no? El gran reto era tener esta joven orquesta, es que se ha conseguido, la verdad es que es una apuesta de largo, yo creo que tremenda, con esa abertura, para empezar, de Paco Coy, que es un gran, bueno, pues un gran compositor valenciano, una persona joven, pero que está triunfando, que está, sus partituras, está interpretando sus obras en el Goven Garden y está obteniendo numerosos reconocimientos, un valenciano que ha comenzado, que se ha formado en nuestros conservatorios y que forma parte de esa generación de jóvenes, como todos los que componen la joven orquesta, que, bueno, pues que se han formado en nuestra tierra, que se han formado en nuestra red de aprendizaje musical y que están, siendo muy jóvenes, triunfando en el aspecto musical y obteniendo múltiples reconocimientos. Por lo tanto, bueno, pues una iniciativa fantástica que viene, pues bueno, a garantizar o a señalar la continuidad de la Federación de Sociedades Musicales y su apuesta por la gente más joven. La joven orquesta de la Federación rayó a gran altura con obras realmente exigentes, entre las que destacó la composición de Francisco Coy, Obertur. En su estreno mundial en el Palau de la Música de Valencia, Cristóbal Soler lo conoce bien de su etapa como director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. Mismo Paco, que ahora estamos hablando de un hombre que lo están estrenando, Los Ángeles, BBC, Albert Hall, entonces, pero él salió de la Sociedad Música. Entonces, él entendió y dijo que esto al contar conmigo y yo creo que esa abertura, es decir, es algo pues que prepara festivo, contento, jovial, desenfadado, porque estamos hablando de una criatura que nace, ¿no? Y bueno, estoy encantado de que él haya participado y en ese primer concierto oficial, aunque hemos hecho otros conciertos, me siento muy honrado y Paco, pues de alguna manera también muy satisfecho del trabajo. Es satisfacción yo creo que tanto para nosotros, para la Junta Directiva, para el equipo artístico, ver cómo las diferentes partes que hemos colaborado en el proyecto nos hemos entendido muy bien desde el principio, hemos tirado todos del mismo carro y la verdad es que el proyecto, dentro de la intensidad que ha tenido y del poco tiempo en el que lo hemos tenido que llevar a cabo, ese entendimiento entre todas las partes ha posibilitado que veamos este resultado y que haya sido bastante fácil en llevarlo a cabo. Implica dar ese salto, el dar oportunidades a los jóvenes, el que puedan estar en una gran orquesta sinfónica, sin duda, el que puedan encontrar habitualmente, el que puedan hacer actuaciones en espacios como este, creo que es una experiencia vital para los músicos y sin duda, pues bueno, algo que tenemos que aplaudir todos y algo que vamos a apoyar, cada uno en su distinto ámbito, pero que sin duda merece todo, todo nuestro apoyo. Esperemos que el futuro de la orquesta, que desde aquí años, décadas, pues podamos hablar de este primer concierto, de este primer proyecto y que el reto sea ese, ¿no? Que por qué no, igual como tenemos más de 500 bandas, yo no digo 500 bandas, yo lo he dicho antes, que es la bebé con muchos hermanos mayores, pero podamos decir, qué bien, dentro de 20 años hay 150 orquestas jóvenes en la Comunidad Valenciana y de aquí 30 a 40 años que digan, qué maravillosa Comunidad Valenciana, qué músicos excelentes, músicos, y ahí me refiero a compositores, directores, violinistas, trombonistas, galinetistas, con qué formación, cómo salen y qué bien está haciendo las sociedades musicales en la que está dando opción a la música como lenguaje universal. Gracias. 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 Gracias.